A quienes engañamos cuando hablamos de los dos Usted sabe compañera que no se perdió el amor Porque tanto teatro anda y cuéntale al señor A tus amigas del salón nos odiamos sin razón Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué Quién falló, si demasiado yo te amaba Y tu ego en el altar te juraste ser fiel En cuerpo y alma te entregabas en un sonido que da nada Lleguemos a un acuerdo, recatemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión que reviva la pasión Tu dedo no te apresó, ese Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta ya no te asomaste al balcón Esta noche se me ocurre una locura, no lo piensas, anda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida, tú también mujer De su nación en otro siglo, en otra vida, reviviremos los tumores de allá Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué Quién falló, si demasiado yo te amaba Y tú en un altar te juraste ser fiel En cuerpo y alma te entregabas en un sonido que da nada Lleguemos a un acuerdo, recatemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión que reviva la pasión Tu dedo no te apresó, ese Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta ya no te asomaste al balcón Esta noche se me ocurre una locura, no lo piensas, anda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida, tú también mujer De su nación en otro siglo, en otra vida, reviviremos los tumores de allá Envenename al café, luego bebe de la taza, anda y mátame